No me voy a cansar de repetir, es una fecha realmente importantísima pero por sobre todo por lo que el grupo había conseguido en ese momento los goles yo siempre digo, hay que gritar y acordarse de cada gol de todo ese torneo porque fue espectacular, cada gol fue importante y después de haber terminado de la manera que terminó sin duda quedará en mi vida, en mi corazón en lo más lindo de mi carrera está ese momento pero bueno, era la alegría de haber explotado y conseguido un objetivo realmente muy importante Pero para la gente que lo hayas hecho vos, fue especial, eso es así Yo pienso que eso lo tiene que decir la gente yo te digo lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que sentí en ese momento la alegría que yo tenía y tengo y voy a tener el resto de mi vida no tiene comparación, no la voy a describir con palabras y a la gente agradecido, agradecido de por vida pero como digo, para mí el valor general y grande y lo que todos nos tenemos que acordar es del esfuerzo que hizo ese grupo que sigue haciendo por este club era para mí el factor indispensable De ese día, ¿qué fotos se te vienen rápido a la cabeza? Seguramente la más fuerte o la foto más grande sería la del gol pero ¿qué imágenes, digo, en relación a la charla previa, al postpartido? Todo, la primera imagen que se me vino fue mi viejo, que ya no está todos mis familiares y lo primero que se me vino a la cabeza aparte del grupo maravilloso fue en el momento que yo me lesioné al llegar acá al club que fue un momento complicado y difícil y si yo digo que el grupo fue importante en todo porque me bancó desde ese día, desde que me lesioné me bancó como si yo hubiese estado acá en el club hace 15 años entonces para mí fue fundamental y yo estaré agradecido de por vida La gente te quiere seguir bancando de por vida, Pablo ¿Qué va a pasar con vos? Te lo han preguntado mil y una veces a esto, ¿no? pero quedan tres fechas, ¿y después? Sí, mirá, yo soy una persona que vos ya me conocés no ando con vuelta, no ando con vuelta quedan tres fechas para nosotros importantísimas más después de lo que pasó en Temperley así que el día a día, maestro, la alegría y felicidad de siempre el entregar todo por el todo, por cada compañero por este club que me ha dado todo así que bueno, todavía es mucho tiempo y vamos día a día, que estoy muy feliz, muy contento con la cabeza a mil pero bueno, creo que después se tomará una decisión y seguro que será la correcta Pablo, ¿creíste vivir sensaciones tan fuertes como las vivías en talleres a esta altura de tu carrera? Pues digo, te tocó lo de la mandíbula después te tocó el ascenso con vos como protagonista estelar digo, son experiencias muy diferentes a las que has vivido en otro club Sí, son experiencias fuertes, fuertes pero bueno, si uno se pone a imaginar antes no te imaginas nada menos primero llegar y al tercer día lesionarte como me lesioné ya me pasó rápido por la cabeza abandonar el fútbol Yo te hice una nota en la esquina de esta sala de prensa y estabas caído totalmente No, no, porque soy una persona que soy muy intensa en lo que hago entonces cuando yo vine a los 37 años y me pasó eso al tercer día con el desafío grande y la ilusión que venía de tratar de ayudar y todo fue un golpe durísimo pero como te dije me levantaron los compañeros realmente no hay nada ni pasarle la franela a nada estoy muy agradecido a cada compañero a cada funcionario del club que me daba una alegría y una seguridad como que si me conocieran de toda la vida entonces la verdad que para mí fue algo fundamental algo espectacular bueno, hoy todavía estoy acá intentando ayudarle devolviéndole un poquito de lo que ellos me dieron y las sensaciones fueron extremas pero bueno, se sobrepasa cuando hay ayuda, cuando hay compromiso de parte de todos para uno es más fácil y me lo hicieron realmente muy fácil ¿Y en ese momento familiarmente vos debes hablar de lo que nosotros podemos ver en el día a día? ¿Quién te sobo tú familiarmente en ese momento? porque era algo muy intenso también como lo que estabas viviendo Sí, mira, a veces yo digo que uno como... ¿Es muy reserva? No, no, a veces como que uno sin saber hace cosas porque por ejemplo me acompañó mi señora que no me acompañó me ha acompañado toda la vida pero no me acompañó así al llegar a un lado jamás los primeros días jamás siempre voy me ha tocado elegir casas todo como hace cualquier jugador y en ese momento yo también le dije no, vení, vamos así también conocés lo que es la ciudad de Cor vino, se quedó hoy era para quedarse 4, 5, 10 y se terminó quedando casi 20 así que se quedó conmigo mi vieja mis hermanos que salieron corriendo para acá así que la verdad que la familia siempre estuvo y bueno yo siempre agradecido pero mira, digo, viste a veces las cosas sin querer uno anticipa lo que iba a pasar pero el apoyo familiar y de amigos fue la verdad que increíble Pablo, que no suene a que sobamos el lomo ni mucho menos porque no es el estilo nuestro pero con todo esto que contaste y todo lo que te ha pasado ¿te imaginaste que ibas a rendir de la forma que rendiste en talleres? Mirá, yo sé cómo vine y para lo que vine y sé cómo estaba en el momento que llegué por eso la bronca mía de al tercer día dejar y parar un tiempo largo era fundamental pero bueno, yo siempre digo siempre me tuve mucha fe sin ser un agrandado como se dice al contrario me tuve mucha fe me tengo mucha fe y si decidí seguir y todo por el compromiso y el proyecto del club y por el apoyo que me dan acá es porque todavía siento que puedo ayudar dentro de la cancha que es lo que más me preocupa después afuera uno trata siempre de ser lo más correcto posible pero la verdad que me siento bárbaro después si rendí o no son ustedes los que tienen que dar el aval yo trato de hacer mi trabajo y bueno esperemos que uno esté bien yo de la cabeza futbolísticamente me siento bien muy bien físicamente me siento muy bien así que bueno estoy pasando unos días espectacular y muy feliz también Pablo una amistad me parece aquí con Gonzalo Cluzaner ambos consiguieron un logro importantísimo y fueron protagonistas importantes en ese partido si la verdad que me ha dado el fútbol una sorpresa muy linda que haberlo conocido aparte de lo goleador de lo ídolo que es todo acá en el club y bien merecido lo tiene lo he conocido más profundamente como persona y la verdad que bueno es mil veces más persona que es jugador ya está viejito también así que mirá creo que me va a dirigir ahora en junio eso es para el cabezón pero bueno la verdad que he hecho una amistad he hecho un amigo y bueno esperemos que siempre le vaya de la mejor manera porque se merece todo lo mejor el cabezón Cholo ¿supiste contar que cuando te flaquearon las fuerzas después de lo de la mandíbula tu mujer fue clave porque te dijo vos no podés aflojar vos no viniste a esto para retirarte así fue así fue así fue así maestro fue así o sea es que uno piensa pone muchas cosas en la balanza yo iba perdiendo tiempo de inactividad todo y no me gusta sé que pasan las lesiones y están pero bueno hay edades y edades entonces fue aparte cuando te ha hecho lo comer era alimentarse no me podía alimentar era todo líquido era lo peor que me pasaba que podía hablar y no podía comer entonces era peor porque te sentabas al frente de la mesa y todo era te cruzaban la mano y tomó y tomó y tomó y estaba como dibujito animado pero bueno fue duro pero como te dije mi señora mi vieja mis hermanos mis amigos realmente íntimos me dieron más que el apoyo me hicieron notar lo que son en mi vida por eso me sentí una alegría muy grande y después bueno mi señora me trató digamos una palabra de cagón cosa que jamás me gustó y bueno me tocó parte del orgullo que realmente me incentivaron para bueno para seguir y seguir luchando y seguir con este compromiso fue importante que te tocara el orgullo en aquella ocasión ahora crees que esta tarea ya está cumplida digo o hará falta que de nuevo te hagan sentir que vos podés seguir aportando cosas de talleres no siempre me muevo por desafíos yo creo que en ese momento también mi señora al conocerme me toca el orgullo porque sabe como soy y por ahí yo creo que yo todavía tenía para ayudar ahora vos quedate tranquilo que vamos a tomar voy a tomar una decisión conjuntamente con mi familia y todo ¿cómo es el nombre de tu señora? Erika bueno Erika quiero que todos los inyectadores también en este momento para ver si le puede contactar para que no no Erika Erika es una persona así mira muy directa muy correcta cuando me tiene que decir las cosas malas pero es la primera en saltar y en decírmelo así que bueno se tomará una decisión y vos no tengas duda de que si la decisión es seguir o si el club quiere y se da todo va a ser de la mejor manera y porque todavía siento que puedo ayudar si no vamos a estos tres últimos partidos maestros que me quedan porque la verdad que he sido muy feliz acá y estoy muy feliz y no te queremos sacar nada recién dijiste que Cruzeanel que te va a dirigir martir junio sí porque se retira ahora el cabezón porque siempre me dice viejo y yo creo que le llevo dos meses al cabezón es una broma que tenemos siempre porque me trata de viejito y bueno y él también ya tiene su su carrera y sus añitos así que lo cargamos hoy leí que no te bajás de la selección que te gustaría cumplir el sueño de volver pero porque yo me voy a bajar de una selección si uno a veces yo juego para rendir al mil por mil yo intento ser el mejor jugador del mundo estoy lejísimo estoy pero yo trato en mi interior y con mis limitaciones de hacerlo mejor en el día a día para tratar de servirle a mis compañeros entonces si uno sirve acá acá yo no juego contra chicos de 10 años 11, 12 estamos jugando en la primera el fútbol argentino jugadores realmente con un nivel extraordinario y bueno competir sanamente y libremente yo bajar no me bajo jamás y si tengo la chance de ayudar en una concentración ayudaré porque la selección argentina es lo más grande que hay